En tiempos de COVID-19 hay personas que requieren de atención prioritaria, y es que en ocasiones el paso del tiempo causa estragos en la salud. De ahí que los adultos mayores sean uno de los sectores más vulnerables ante la emergencia sanitaria. Bajo estrictas medidas de higiene, los abuelitos recibieron por adelantado la pensión de adultos mayores como parte de la estrategia federal para blindar a los más desprotegidos. A nivel nacional, 8 millones de personas de la tercera edad y 800 mil personas con discapacidad serán beneficiados con esta ayuda. Aldo Ruiz, delegado estatal de Programas para el Desarrollo, recordó que diversos grupos se enfrentan crisis paralelas derivadas de la pandemia de coronavirus. Tal es el caso del impacto económico y laboral, sobre todo en el sector informal. En ese sentido, el funcionario adelantó que como parte de la estrategia del gobierno federal serán otorgados créditos por 5 mil pesos. Por lo pronto, las personas de la tercera edad recibirán 5 mil 240 pesos por el bimestre adelantado. Para muchos, una ayuda que se traduce en un respiro, en medio de la tormenta. Con edición de Guillermo Luévanos, Par Informativo, Fernanda Granados.